200 veces, 200 veces los goles, la jugada desde el punto de vista de los relatores de River, la jugada y los goles desde el punto de vista de los relatores de Boca, la jugada y los goles desde el punto de vista de los españoles, desde el punto de vista de los argentinos, desde el punto de vista del Hubble que está en el espacio, desde el punto de vista de las hormigas del campo de juego, desde el punto de vista de los jugadores, de los árbitros, de la Organización de las Naciones Unidas, desde el punto de vista del G20, la cosa es ver los goles, la jugada, 800.000 veces. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es el maná del señor que ganaron la copa? ¡Ya está! ¡Ya la ganaron! ¿Para qué más? ¡Todo el tiempo! ¿Qué te parece increíble que la hayan ganado? Que la tenés que ver tantas veces. ¡Ah! ¡Me saca!